Hola, hola amigos de Spanish For You. Amigo, estamos aquí para iniciar un nuevo curso de español con la ayuda de este libro, Anaya, Español Lengua Extranjera, y es el nivel elemental A1-A2, gramática. Hay también de vocabulario y de fonética, pero esto va a ser de gramática. ¿Qué más podemos ver aquí en este curso? En este curso vamos a ver nuevamente temas tales como los artículos, nuevamente los adjetivos, los adjetivos y pronombres demostrativos, bueno, hasta algunas funciones de que. Ok, vamos a ver, sí, este nivel A1-A2. Más o menos el libro es así, gramática, teoría y práctica, es así, con ilustraciones, con dibujos, y también explicando nuevamente la gramática y así se construye. El primer tema son, el primer tema es los artículos y los sustantivos. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Gracias por su atención. Esperen el primer vídeo acerca de los artículos y los sustantivos. Adiós.